Saludos y muy buenas a todos, aquí Dai, bienvenidos. Estamos aquí preparándonos para encarar la huida, la última de las pantallas en heroico de la primera ala de la liga de expedicionarios y creo que jugar con la freeze mage puede ser lo más acertado porque realmente lo único que hace es poner esbirros, hay algunas cosas que sí que tienes que escoger si pillar daño por ejemplo y te hace daño directo y algunos esbirros que tiene también que al final del turno te hace daño porque sí directamente a ti, pero bueno, creo que si mantenemos a raya los esbirros y podemos controlar esto, está media partida ganada, creo que freeze puede ser la elección perfecta para este heroico, está un poco modificada por ejemplo no tiene condiciones de victoria porque simplemente nosotros llegando al turno 10 ganamos, si no tendríamos que llevar yo que sé un Antonidas o algo para rematar la partida, y bueno, está un poco cambiada simplemente para a encarar este desafío vamos allá me encanta lo de la huida del templo, yo creo que ha sido creo que la pantalla más original de Hearthstone de las aventuras me ha gustado mucho y en heroico he hecho un par de intentonas con paladín con la de paladín que tenía antes y me ha sido imposible así que he tenido que hacer otra baraja directamente para afrontar esto me voy a quedar el científico loco lo otro lo voy a sustituir si no eran cartas de coste demasiado alto empezamos nosotros y vamos a dar turno simplemente con los ice block tenemos turnos extras porque sí un cristal de maná siempre mucho mejor que robar una carta creo yo aquí el científico aquí va a entrar un 7-7 no está mal vale muy bien aquí tenemos una barrera de hielo a ver, recibimos 5 o 10 o ninguno al azar creo que me voy a arriesgar 10 o ninguno ole que potra muy bien vale me voy a jugar el cono de frío por aquí y ¿qué hacemos? damos turno pegamos con con el científico creo que voy a dar turno directamente sí, así se me queda vale vamos a ver que entra ahora los 2-8-8 nada mal tampoco esto un acuélito que no nos viene muy bien ahora mismo ¿qué le vamos a hacer? vale pues voy a pegar con esto aquí creo que tengo que jugar la barrera de hielo porque sí no me gusta nada si no puedo jugar el acuélito y una descarga aquí se queda congelado y menos no será tan duro el científico muerto y aquí nos entra al bloque de hielo vale muy bien no tenemos nada de ganar vida deberíamos haber puesto alguna cosa de ganar vida en la barraza y robamos la segunda barrera de hielo vale creo que voy a ¿que robar 2 o restaurar 10? robar 2 creo que quiero robar algo de freeze y esto no ha funcionado muy bien voy a robar otra carta un intelecto básicamente ahora nos lo estamos jugando a robar la nova si tiramos el intelecto ah tenemos tenemos el bloque claro con el bloque tampoco es tan tan problema venga vamos a jugar no la hemos robado pero no pasa nada que vamos a pegarle un puntillo aquí ya sabemos al menos que el próximo turno no podemos morir ahora viene la nova me cachis y vamos a dar turno vale voy a saltar el bloque muy bien y ahora se va a derrumbar todo ah robamos una y ahora perderemos una en nuestro turno será muy jodida la que perdamos ¿o qué? tu turno veremos una nova mierda es muy buena la nova no podríamos haberla perdido este científico cuando muera al menos nos va a poner el otro bloque que es muy interesante tenerlo y ya está vamos a dar turno vale dos, seis, cintas estos los podemos retener como mucho ¿qué hacemos? jugamos el cono sí, ¿no? ahora sí voy a sacrificar el científico y puede no ser mala idea jugar una bola de fuego aquí encima aunque tenemos tiempo por la nova y tal pero bueno venga voy a jugar y vamos a dar turno huir a ver que entra esta vez otra vez el 7-7 y ahora tenemos tenemos lo de adelantarnos como antes creo que voy a hacerlo acercarse me gusta vale voy a jugar el acaparador ¿qué más? a ver podría jugar la nova ahora, ¿no? estaría bien complicado de cojones ¿cómo hacemos esto? la nova ha sido yo creo que sí que hay que jugarla vale voy a matar al que pone los unos unos y daremos turno a ver que entra en juego 3-10-6 voy a sacrificar esto robaremos otra carta una lanza de hielo no está mal pero realmente nos sobra no le ha sobrado esta lanza vamos a ver incluso que nos viene un polimorf sobradísimos venga voy a tirar esto para darme el gusto y daremos turno esto va a ser GG salta el bloque sí señor y esto lo tenemos una lentisca GG ganamos bien hemos salido del templo estupendo ha ido genial esta baraza realmente esto de impedir a los esbirros del otro hacer cualquier cosa simplemente congelándolos es lo más eficiente para ganar esta partida antes jugando con la de paladin que había jugado anteriormente era totalmente imposible era muy muy difícil y con freeze ha sido súper sencillo os recomiendo freeze para limpiar la vida del templo para ganar esta partida y nada espero que os haya gustado mucho el vídeo dadle a like comentar suscribiros y nos vemos en el próximo chao adiós a todos adiós retinemos lase la tarea